hola que tal aquí les traigo el unboxing de ford v ferrari ford versus ferrari que bueno como ven es el 4k 4k y blu-ray y pueden checar que vienen tonos mate y brilloso relieve en el título pueden checar ahí todo como viene brillosos toda la imagen el fondo es mate tenemos la espina la otra espina la parte trasera no pueden checar lo que trae de extras audios y bueno chequeamos cómo viene por dentro bueno pues aquí ya tenemos fuera de slipcover como ven en siendo lo mismo y bueno aquí tenemos los discos 4k y blu-ray chequemos este blu-ray a ver que cómo viene el menú bueno pues aquí ya tenemos el menú vamos a checar los audios que contiene subtítulos y extras como ven este es un documental de que decía de ocho partes y bueno pues ahí lo tenemos ahora el 4k bueno pues aquí ya tenemos el menú aquí sólo será checar los audios que serán esos los que contiene y los subtítulos pues bueno espero que les haya gustado esto sería todo de este unboxing ya saben dejen sus preguntas y con comentar un poco pero saben que ahí les contesto bueno hasta el próximo vídeo